Un artículo de No Film School hizo la siguiente pregunta. ¿Aún iremos a las salas de cine en 10 años? Pero antes de avanzar en el video y para complementar la información, por favor escríbeme en los comentarios tres cosas. ¿Cada cuándo vas al cine? ¿Cuánto te gastas en promedio en una salida al cine? ¿Y en qué condiciones están las salas a las que acudes? Según los datos de CanaCine, el mexicano va en promedio solo 1.4 veces al cine al año. Mucho se habló durante la pandemia de los cambios en la industria de la distribución y la exhibición. Se consolidó el streaming y se redujeron las ventanas de exhibición. Esos cambios llegaron rápido al igual que el tipo de películas que salían en uno u otro espacio. Las transformaciones afectaron al que fue por décadas el principal modelo, la sala de cine. Según el sitio, son varias las modificaciones que estos espacios deben hacer para subsistir. El incremento de plataformas ya alteró de forma definitiva las dinámicas de consumo de los espectadores, así como los modos de producción. Grandes cadenas de cine, principalmente en Estados Unidos, se empiezan a transformar. AMC incorporó el modelo de conciertos y eventos deportivos a sus asientos. Este consiste en tres variantes de precio dentro de la sala. Los mejores lugares tendrán un costo extra, los peores un pequeño descuento y el resto mantendrán su precio estándar. En México, Cinépolis tiene una variante del modelo, el llamado Plus, que dentro de una misma sala varía su precio en 5 pesos mexicanos y que otorga asientos amplios y descansapiés por ese aumento en el costo. Además, en general, el precio del boleto aumentó tras la pandemia. De 54 pesos que costaba en 2019 para 2022, ya había aumentado a 66 pesos. Y al parecer, la tendencia continúa al alza. La reducción de las ventanas de exhibición marcó una tendencia. Familias que prefieren rentar la película en vez de ir al cine. Otro factor que menciona la publicación como afrenta a la sala de cine es la tecnología, o las tecnologías, mejor dicho. Realidad virtual, realidad aumentada, uso de inteligencias artificiales, que van a modificar la manera en la que las películas están hechas, así como la de experimentarlas. Inmersión, interactividad, ¿qué crees que puede implementarse para el séptimo arte? Incluso en ese anhelo por hacer de la experiencia en sala algo único, se apuesta por pantallas aún más grandes, como la de 270 grados de Cinépolis, que es imposible de replicar en casa. A nivel temático, según No Film School, Hollywood se ha dado cuenta de algo. Contrario a lo que se podría pensar, la diversidad e inclusión están llevando al público a la sala de cine. Y para muestra, un botón. Everything, Everywhere, All at Once es una película diversa, que si bien su eje es la maternidad, toca distintos temas LGBT+, que son un componente esencial dentro de la trama y para la configuración de los personajes. Las audiencias ahora buscan representación en el cine, quieren a protagonistas de grupos que históricamente no fueron representados, o al menos eso es lo que marcan los números. La cinta estuvo respaldada por su recaudación, es la más taquillera del estudio de cine independiente A24. Por cierto, si quieres profundizar en la cinta, tenemos un video al respecto. Esto podría conducir a una gran variedad de historias y a una industria más incluyente, cuyo impacto en la taquilla podría ser considerable. Pero, ¿cuáles son los principales obstáculos que debe enfrentar la sala de cine como modelo de exhibición predominante? El primero es el streaming, que compite por el tiempo de los espectadores. De hecho, en julio de 2022, el streaming derrotó por un pequeño margen por primera vez a la televisión por cable. Y durante ese mes se consumieron más de 3 mil millones de horas de contenido en plataformas a la semana. El espectador promedio en Estados Unidos mira alrededor de 8 horas de contenidos al día. De hecho, el público prefiere el streaming por la comodidad y el precio de ver cine en casa siempre que se agregue valor. Segundo, la piratería, que se perfeccionó y creció gracias a la reducción en las ventanas de exhibición y principalmente al torrent. Tercero, el incremento en el costo del boleto, una de las principales restricciones en el contexto económico actual. En el anuario estadístico del cine mexicano se menciona la pobreza como uno de los principales factores que afectan la asistencia a salas de cine. Destacan estados como Campeche, donde el 50% de la población es pobre y según sus cifras, el 99% de los hogares no gastan en cine. Es por ello que las ofertas premium son prácticamente inaccesibles para gran parte de la población mexicana. En nuestro país, además de los cines VIP, está el modelo de Cinemex Market. Un concepto de Cinemex enfocado en el lujo como eje de la experiencia. Diversifica las opciones gastronómicas, reduce el tamaño de las salas, cambia las butacas por sillones, así como la calidad en las pantallas. Pero el costo del boleto es prácticamente el doble. Solo unos pocos podrán ir al cine por estos costos elevados. Todo esto va de la mano con la reducción en las ventanas de exhibición, lo cual afecta la cantidad de ingresos que puede obtener un filme de la venta de boletos en taquilla. En México, dos excepciones, Avatar y El Gato con Botas, que se mantuvieron varios meses en las salas de cine. Aunque estas problemáticas pueden superarse, hay una que se viene señalando desde antes de la pandemia, y esa es el cambio generacional. Mucha responsabilidad, tal vez demasiada, se ha depositado en los gensis. Si bien sus dinámicas de consumo generalmente apuestan por las pantallas pequeñas, son, por el momento, la generación que más va al cine después de la pandemia. Y de hecho, en Estados Unidos, el 35% de los jóvenes entre 18 y 24 años prefiere ver películas en una sala de cine, mientras que el 36% prefiere las plataformas de streaming. Pero solo el 18% del público mayor a 55 años opta por la gran pantalla. Sus dinámicas de consumo están orientadas al llamado snackable content, que es contenido de consumo rápido y de corta duración. Eso sí, Hollywood se está ganando a los centennials gracias a que están convirtiendo a las películas en memes. Ese público joven consume de maneras muy diferentes. Diversos estudios demostraron que la mayoría de los gensis se enteraron de los próximos estrenos por medio de tendencias en redes sociales, para muestra el notable éxito de la secuela de Minions, cuyo tren se popularizó principalmente en TikTok por medio del hashtag Gentle Minions. La clave para llegar a ellos está en redes sociales. Según un artículo de Morning Consult sobre las dinámicas de consumo de esa generación, el 77% de los mil encuestados se enteraron de los próximos estrenos por anuncios en redes. Aunque eso sí, el cine no está en su top en lo que a entretenimiento se refiere. Por encima del séptimo arte están ver contenidos en redes sociales, escuchar música y en primer lugar los videojuegos. Al parecer la próxima tendencia después del cine de superhéroes será adaptar videojuegos a la gran pantalla. Queda la grata experiencia de The Last of Us como ejemplo de adaptación y el tema de las propiedades intelectuales extendidas como una de las principales tendencias. Sin embargo, hay elementos que los disuaden como el precio de los boletos, poder ver las mismas películas en casa, además de la convivencia con otros espectadores. ¿Optarán los zoomers por la pantalla grande? Al parecer, según ya todos los datos que revisamos, sobre ellos recae la responsabilidad de salvar a la sala de cine. La crisis es, ante todo, una oportunidad para innovar y adaptarse a los rápidos cambios que están presenciando en las dinámicas de consumo de los espectadores, aunque la tendencia es en apariencia clara. Estrenos híbridos con ventana de exhibición casi inexistente. Claro, no aplicaría para megablockbusters a menos que fracasen como Shazam. Fue una estrategia que se implementó durante la pandemia, aunque con errores que seguramente no se van a replicar en el presente futuro. Es decir, la tendencia será ofrecerle al espectador la posibilidad de elegir. Según No Film School, las salas de cine deberán optar por volverse aún más especiales, con amenidades premium, comida de alta calidad incluidas las bebidas así como instalaciones interactivas o de realidad virtual y aumentada. Cualquier cosa que haga de una ida al cine algo especial, porque sí, será caro. Uy, no, delicioso, eh. En Corea del Sur ya se está implementando el modelo de experiencia a la sala de cine. Cumple con las dos condiciones que propone el sitio, diversificación en la oferta de alimentos y adaptar las salas como una experiencia distinta, aunque su costo es elevado. Por otro lado, y aunque a muchos no les guste, la diversidad y representación de minorías continuará. Tanto para viejos como para nuevos espectadores, la necesidad de las salas es atraer nuevos públicos. Esa es la predicción del sitio para volver a lo que eran antes. Quizás la pregunta más importante es ¿las salas de cine van a sobrevivir? Portales especializados como The Hollywood Reporter comparan la situación actual con la Gran Depresión del siglo pasado, cuando la asistencia cayó un 40% para 1931, el peor año financiero en la historia del cine. Para solucionar el problema, las cadenas incorporaron promociones, bajaron el precio de los boletos. Incluso podías ver varias películas por el costo de una entrada. ¿Vendrán este tipo de estrategias? Eventualmente y con la recuperación económica, el gran público volvió y la industria de la exhibición en salas de cine se recuperó. Actualmente, la industria de la exhibición parece ir hacia otra dirección, la de lo exclusivo, la del boleto caro y el ir al cine como un acontecimiento especial. ¿Ustedes qué opinan sobre el tema? Los leo en los comentarios. Espera, espera. Mientras editaba el video, se dio a conocer que la cadena española Cinesa inauguró un modelo de suscripción mensual para que vayas al cine de forma ilimitada llamada Cinesa Unlimited Card. Incluye descuentos en el menú, pases especiales y otras ventajas. Se divide en dos modelos de suscripción, uno para salas normales y otro que incluye salas de lujo. El modelo Netflix llegó a las salas de cine. Ahora sí, nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete!